Bueno, acá tenemos de alta barra a Lucía Mosque con el 361, el rey Cafaro del club que nos gana en línea, el número 391, la número 111 y la 152 de River Plate. 370, 52, 80, 46, 52, 87, 181, 53, 78, 366, 54, 29. Alguien se ha llevado a una cantera equivocada de acá dentro, es una canterista de Quinta, la cantera es negra, la chica no es negra, no es quinta. gracias bueno, el arco rápido ¡Dale, Lucía! ¡Dale, Lucía! Dale, Lucía, dale, Lucía, dale. No, 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 no. No, 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 no.